¡Suscríbete al canal! Pino Girasol, el más suave de los aceites. ¡Suave! A vos, que disfrutás la televisión tanto como nosotros. ¡Lo damos todo! A vos, que te divierte elegir una y otra vez. ¡Lo damos todo! A vos, que festejas cada momento. ¡Lo damos todo! A vos, que vivís al día todas tus emociones. ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! A vos, que siempre querés más. ¡Lo damos todo! A vos, que además de mirar la tele, estás mirando el futuro. ¡Te damos todo! ¡Te damos todo! ¡Te damos todo! ¡Te damos todo! La destreza y la exquisitez de mostazita y tomatín, que le dan el gusto insuperable de mostaza y ketchup, al mejor sándwich del mundo. ¡Todo, todo! ¡Te damos todo! ¡Gracias a la familia Dilma! ¡Te me hace Dilma en la boca! ¡Nunca fue tan fácil! ¡Tu casa por un peso! ¡El grupo Fletcher la construye! ¡Gente te la regala! ¡Viene a los cupones que aparecen todos los días en nuestra edición! ¡Recórtalos y depósitalos en los buzones de gente! ¡Con gente ganar nunca fue tan fácil! ¡Sorteo 23 de diciembre! ¡Gente! ¡El periódico de peso! Servicios Integrales de Seguridad Es una empresa que le brinda protección total Conformada por profesionales de gran experiencia y altamente calificados El CIS Estos son los servicios que le ofrecemos Sin tarjetas Sin barreras Sin disculpas Los martes la pelota la tiene el hincha Para decir las cosas como son En el nombre del fútbol Esta es una realización de Arias Producciones para Banco Mercantil En todo un banco superior Paseña es cerveza Y Olímpicus Marca de campeones